La divulgación de la ciencia que ha logrado la Universidad Veracruzana se ha apoyado en medios de comunicación como la revista La Ciencia y el Hombre, que sigue sembrando en las nuevas generaciones el interés por el quehacer científico. En el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2022, el investigador José Velasco Toro, fundador y quien encabezó el consejo editorial de esta revista, recibió el premio La Ciencia y el Hombre 2022 como reconocimiento a su actividad y entrega a las ciencias durante 35 años. Comunicar de forma amena el conocimiento proveniente de diversos campos de la ciencia y los avances tecnológicos que la humanidad logra paso a paso. De igual forma, recibieron este premio los estudiantes de la Licenciatura de Física que integran el Grupo de Física Didáctica e Interactiva GRUFI-UV por promover la divulgación de las ciencias física y matemáticas. En el 2010, por iniciativa del maestro Rafael Bullegoidi, los comités consultivo y editorial instituyeron el premio La Ciencia y el Hombre para reconocer a las personas con participación destacada dentro de la revista y a colectivos que permiten estrechar lazos entre la ciencia y la sociedad. Con 12 premios entregados, este reconocimiento es hoy un punto de referencia, de estímulo y de visibilización para la comunidad científica y divulgadora que destaca por su creatividad para tratar de hacer notar que la ciencia es tan útil como encantadora. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.